Acompañada Ella está metida en todos los códigos Miren como se saborea ahí. ¡Comida! No puede ser que lo único que te haga de ti para así, el plato... ¡Ey! Llama a gente, llama a gente, llama a gente. Llama a gente de acá. ¡Isa! ¡Esa truco, ven a ver!